Durante años le pedí a la provincia de Buenos Aires ser responsable de la seguridad en mi ciudad. Qué mejor ejemplo de eso que el de Diego y Horacio que transformaron la seguridad, que bajaron los índices del delito a niveles estrepitosos. Así que hoy acá con Diego tomando un compromiso muy importante. Hemos hecho mucho por la seguridad en nuestra ciudad, pero necesitamos tener la responsabilidad integral de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y cuando yo sea gobernador, le voy a dar a Julio todas las herramientas, toda la capacidad, toda la infraestructura necesaria para ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama, para que los platenses puedan vivir en paz y tranquilos, y juntos construirte la seguridad que vos necesitas para vivir en paz. Gracias. 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 Gracias.